Una maravilla natural nicaragüense aspira a convertirse en el primer geoparque de Centroamérica, reconocido por la UNESCO. Se trata del Cañón de Somoto, un destino bañado por el río Coco, que es el más largo de Nicaragua. Esta vertiente del río es flanqueada por dos inmensas paredes de roca que serpentean a la par con el agua. Así se crea un paseo acuático en el que, además de la navegación, se puede disfrutar de especies variadas de fauna como nutrias, venados y tigrillos. El recorrido en el cañón inicia a pie pasando sobre un riachuelo a través de rocas que sirven como puente natural y bordeando el hilo de agua se avanza por al menos dos kilómetros. Tras esto, el túnel de rocas de unos 250 metros de altura se avista y pequeñas embarcaciones de remos yacen flotando sobre el agua y son las que sirven para adentrar a los visitantes a las cuevas rocosas, que causan la sensación de un posible derrumbe. Tras llegar al final del recorrido en la embarcación, los visitantes tienen la posibilidad de subir a tres miradores, siendo el más alto de unos 300 metros. La intención de convertirse en el primer geoparque reconocido nació del gobierno central que, en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo, presentó a la UNESCO a la candidatura del territorio. Dicha postulación está en estudio, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua.